hola amigos del santuario rosa mística bienvenidos a un capítulo más del itinerario de los mensajes de la virgen maría en su advocación de rosa mística a piedrina silvia hoy de qué nos vas a hablar hola amigos del santuario cómo están bueno hoy es un episodio súper interesante un episodio que nos lleva muchas reflexiones y meditaciones importantes habíamos quedado la vez pasada en 1965 la aparición de la virgen en sus manos con dos globos uno rojo uno blanco hoy transportémonos a 1966 en este año pierina ya estaba viviendo nuevamente en montechiari que recuerden que ella le había tocado salir y tenía muchos problemas porque no contaban donde no encontraban donde vivir y pasó por diferentes ciudades y ya en este año está de nuevo en montechiari como preámbulo a lo que sucede en 1966 es importante contarles algo y es que durante las visitas de la beata son maría crucifixa en algún momento la beata le revela a pierina que muy pronto montechiari volvería a recibir una gracia muy especial y le habló de un sitio un sitio a las afueras de montechiari que se llamaba le fontanel le fontanel era un sitio en donde había un nacimiento de agua y le dice a pierina que la virgencita tiene pensado por voluntad de su hijo amado nuestro señor jesucristo aparecerse en le fontanel y pierina sufría mucho porque este sitio pues parecía ser por la descripción de pierina que no era un sitio tan agradable era un sitio de bosque fangoso habían como unas escaleras muy mal hechas en donde pues bajaban a la fuente a la fuente viva de agua y entonces pierina se perturbaba mucho y decía pero como es que nuestra señora la virgen maría se va a aparecer en ese sitio tan sucio tan húmedo tan lleno de fango de barro en en donde será y decía pierina será porque la beata algo le había dicho de que la virgen iba a tocar el piso con sus pies entonces pierina decía tú tengo que arreglar eso porque no es posible que después de haberla visto bajando por esa escalera tan hermosa que fueron las apariciones del 8 de diciembre la virgencita maría pise estas escaleras tan feas tan rígidas tan sucias todo lleno de de matas de maleza y sufría mucho por eso pero finalmente pasado y pasado el tiempo y la virgencita nos aparecía pierina seguían sus sufrimientos y sus tribulaciones pero ya llega 1966 y en ese día un 25 de febrero de 1966 pierina tiene una pequeña interlocución con la virgen y la virgen le dice en su corazón que ella el do más tarde se le aparecerá era un domingo y que quería verla reunida con su padre con el padre confesor y con una gran amiga de pierina que se llamaba lucía lucía era una gran amiga de pierina que nuestro señor jesucristo le permitió tener era una amiga en la cual también encontraba consuelo aunque digamos que su obediencia y sus votos de silencio ante todas estas apariciones e interlocuciones con nuestro señor jesús ella no podía compartírselas porque porque el propio jesús le pedía silencio la beata y el confesor también entonces era su mejor amiga una amiga de verdad espiritual que la aconsejaba mucho y sin embargo no no siempre pierina le pudo confiar todo debido a ese voto de silencio y obediencia eso cuando yo leía eso me ponía a pensar mucho en cómo uno actualmente a sus amigos les cuenta todo y les quiere contar todo y fíjense cómo las cosas de dios son tan íntimas y tan reservadas para guardarlas en el corazón y realmente aquellas verdaderas amistades bendecidas por nuestro señor jesús deben estar alineadas con ese principio de prudencia, de silencio de respeto hacia el amigo porque hay cosas que se cuentan y otras que no y no por eso es más o menos amigo así es, hay veces que se ponen molestos porque uno no cuenta algunas cosas así es bueno, entonces estando reunida Pierina con su confesor y con su mejor amiga Lucía se aparece la Virgencita María pero en esta ocasión nuevamente Pierina ve a la Rosa Mística triste con una cara bien triste, acongojada y ella le pregunta ¿qué tienes Virgencita? y Pierina, perdón, la Virgencita le dice Pierina, necesito que hagas peregrinación los días 12, 14 y 16 de abril desde la iglesia Montechiari hasta Le Fontanet necesito que vayas en peregrinación y entonces ahí Pierina le dice claro que sí Virgencita y lo acepto gustosamente sin embargo la Virgen María continúa y le dice el domingo, el domingo Inalvis, mi divino Hijo Jesucristo me enviará de nuevo a la tierra Montechiari para traer abundantes gracias y después de aquel día aquella fuente será milagrosa levantó los ojos al cielo pidiendo al padre en un silencio muy profundo luego continúa diciéndole desde ese domingo en adelante que los enfermos sean siempre llevados allí y tú, le dice a Pierina en primer lugar te necesito comenzarás a darles el vaso del agua milagrosa y lavarles las llagas este mensaje se lo da la Virgencita a Pierina el 25 de febrero de 1966 y le dice esta será tu nueva misión Pierina Pierina se muere la felicidad claro porque uno recuerden ella es enfermera entonces tener que ver con los enfermos tener que darles de beber de esa fuente milagrosa que anunciaba la Virgen María lavarle sus llagas pues iba muy afín con su servicio con su profesión llamémoslo así su vocación entonces ella se pone feliz y además porque también ella dice ya voy a hacer algo algo como que como una obra concreto algo concreto exactamente en lugar pues solo estaba rezando en sus sacrificios muy en la intimidad muy ella sola aquí ya es algo con una muestra hacia el exterior Pierina se llena de mucha felicidad cuando oye esa misión acá quisiera también decirles algo digamos que es Domingo Inalvis el Domingo Inalvis es el segundo domingo de Pascua ¿qué pasa el segundo domingo de Pascua? el Domingo de la Misericordia es el Domingo de la Fiesta de la Divina Misericordia revelada a Santa Faustina como lo veíamos en el episodio pasado y acá acá esto refuerza mucho más la conexión de la Rosa Mística con la Divina Misericordia de hecho estuve investigando y encontré varios grupos de oración de la Divina Misericordia y como órdenes religiosas en donde también son devotos de la Rosa Mística y la ven como la Virgen de la Misericordia que bien es una relación muy marcada yo cada vez que entro en las profundidades de la Rosa Mística fíjate que le vemos su conexión con Fátima posteriormente y con lo que pasa en Fontanel empiezan a verla como la Lourdes de Italia así es su relación con la Divina Misericordia y realmente la Rosa Mística es una vocación integral como que reúne muchos mensajes dados y pues finalmente es la Virgen María que es una sola entonces la verdad es una vocación demasiado linda demasiado llena de mensajes cubre todo entonces en ese domingo de la Segunda de Pascua en la Segunda Misericordia es que anuncio su llegada a Fontanel para hacer de esa fuente una fuente milagrosa ella le dice mi divino Hijo Jesucristo ha tenido designios especiales para montequiar en 1947 me envió para traer muchas gracias a las almas religiosas y a las vocaciones ahora me trae para que esta fuente sea una fuente de misericordia la fuente de la gracia para todos los hijos enfermos ahí yo también pensaba mucho en que este mensaje ya empieza a ver esos visos y esa relación de la rosa mística como sanadora porque al principio y yo creo que muchos de ustedes amigos cuando veían este itinerario en el ciclo pasado pensaban bueno el mensaje de las almas religiosas de la oración del sacrificio de la penitencia por los pecados de las almas consagradas los sacerdotes pero en donde está esa relación de la rosa mística con los enfermos y como sanadora pues bien en 1966 en su segundo ciclo de apariciones casi 20 años después de su de su primera aparición así es entonces es la virgen de las vocaciones y de los sacerdotes como primera instancia y como segunda instancia pues es también la virgen sanadora la virgen de la fuente milagrosa de la fuente de la misericordia yo de hecho conocí la vocación de la rosa mística por un tema de salud de nuestra hija menor y ahí la conocí así me acerqué a la rosa mística y muchos de nosotros muchos de nosotros devotos vamos a la rosa mística buscando una sanación física o espiritual y ahí está ahí está la relación de la virgencita bueno pues amigos después de esta aparición 17 de abril de 1966 domingo in albis es decir segundo domingo de pascua en ese momento no se celebraba pero sabemos que era la fiesta la divina misericordia actualmente en ese momento tierina empieza a oír desde antes voces de la virgen maría pidiéndole que fuera a fontanel que fuera ese día ella pide permiso a su confesor su confesor la deja ir y y la virgencita maría como le había dicho antes el 25 de febrero que quería que esas peregrinaciones fueran se supieran y que fuera mucha gente en peregrinación pues pierina se sintió muy tranquila y siempre con el permiso del confesor de contar que ahí se iba a aparecer la virgen y que pedía peregrinaciones a fontanel entonces rápidamente la gente estaba muy pendiente y iba a rezar a la fuente a fontanel iba y rezaba esperando que la virgen se apareciera pues entonces eso había generado también muchos rumores y mucha incertidumbre dentro de Bresnia la provincia Pontequiari y el obispo le había dicho pierina tienes que ser más reservada no vuelvas a la fuente le había dicho porque hay mucha gente mucha correría es mejor que no vayas entonces por eso ella va y pide permiso y le dice padre estoy sintiendo esto la virgen me está diciendo que vaya yo tengo que ir me da permiso y el padre le concedió el permiso y entonces va ella a la fuente a fontanel y pareciera ser que la gente estaba como al acecho ellos iban miraban rezaban esperando que apareciera pierina o la virgen y cuando ven que llega pierina pues la gente corre y pierina dice dios mío acá hay mucha gente por su temor y la prudencia que le habían pedido tener ella se esconde y se hace detrás de la fuente y ella ahí escondida en silencio decide decide llevarse solo a su amiga Lucía y le dice acompáñame y se va con Lucía en ese momento en que ella se hace detrás empieza a sentir el suave aviso ¿se acuerdan del primer ciclo? esa suave brisa que la envuelve en un amor y en una paz especial y claramente de manera rápida y súper nítida ve a la rosa mística con su manto blanco recamado en oro sus tres rositas su rostro hermoso y jovial y y ella a pesar de ver esa escalera rústica que la veía ella en su mente imaginaba la bella escalera de mármol que la había visto el 8 de diciembre y entonces la virgencita le dice mi divino hijo que es todo amor me ha enviado a ser milagrosa esta fuente se quedó en silencio y le dijo después Pierina en señal de penitencia besa ese peldaño Pierina besa y la virgen pone el pie después ella vuelve y le dice baja el peldaño la virgencita y le dice ahora besa por favor el siguiente peldaño Pierina lo besa y la virgencita desciende una vez más y así la tercera vez Pierina besa ese peldaño lo besa y la virgencita baja tres peldaños bajo la virgencita pareciera ser por la descripción de Pierina que era una escalera yo creo que rústica yo creo que puede ser como ese cemento esas escaleras que uno ve a veces en los caminos rurales como hecho muy artesanalmente y Pierina muy afanada por esto pero los dulces bellos y hermosos pies de la virgencita María van bajando uno por uno y previamente Pierina los va besando entonces cuando ya la virgencita María baja en el tercer peldaño le dice con su mano le indica y le dice acá en este lugar quiero que pongas un crucifijo y que todos los enfermos antes de bajar a la fuente besen esta cruz en señal de penitencia y de purificación ante mi hijo Jesús divino primero su hijo es lo que nos enseña primero mi hijo ella no lo olvida nunca y entonces le dice después de haber besado la cruz pueden tomar y beber de esta agua pero siempre antes deberán pedir perdón a mi hijo por todos sus pecados y después le dice la virgencita le dice a Pierina Pierina coge fango con las manos dice lávate con el agua de esta fuente y Pierina lo hace muy extrañada e inquieta entonces la virgencita rápidamente se da cuenta y le dice te pido que hagas esto como señal de como las personas con su pecado se llenan de barro pero cuando vengan a esta fuente y cojan esta agua su pecado se limpiará y así así lo hace Pierina la gente veía a la virgencita no la veían los demás la veía solo Pierina y es algo muy parecido a lo de a lo de Lourdes a lo de Lourdes por eso la llaman así también los italianos dicen la rosa mística es la Lourdes de Italia le dicen así y tenemos nuestra propia fuente dicen los italianos muy orgullosos y así así sigue la virgencita después le dice le dicen que sea dado a conocer a todos mis hijos lo que mi hijo quiso en 1947 en la iglesia expresando sus deseos y mis mensajes ahora deseo y repito que vengan aquí todos los enfermos todos mis hijos enfermos que vengan a esta fuente milagrosa y le pide a Pierina algo muy especial le dice deseo que el abad Francesco Rossi invita a los fieles a ir antes a la iglesia y luego dirigirse aquí porque primero hay que hacerle un reconocimiento al Señor por el gran amor que ha tenido y la virgencita se va empieza a irse empieza a subir dice Virgencita dice María dice perdón Pierina y se va con una sonrisa hermosa y con un rostro demasiado como de esperanza y así termina la aparición la primera aparición en Fontanel por imágenes en internet y por mucha investigación que he hecho pues ahí tú ves la fuente y ves como una piscina donde los enfermos se bañan y hay fotos antiguas en donde Pierina aparece Pierina dándoles de tomar agua y muchas peregrinaciones y procesiones en esa en esa fuente y ojalá la puedan abrir pronto en este momento entiendo que está cerrada está cerrada está cerrada por los temas de la pandemia así es bueno el 13 de mayo de 1966 nuevamente se aparece la Virgen María y la Virgen María se aparece en la fuente nuevamente Pierina le pide y le dice insistentemente Virgencita María necesito que hagas un milagro para que me crean a mí nadie me cree y era la verdad o sea a Pierina ni su propio confesor le creía tanto que eso era uno de sus grandes sufrimientos y batallas espirituales que daba porque ella a veces decía yo qué hago confesándome y encomendando la dirección espiritual a un padre a un sacerdote que no me cree el sacerdote pensaba muchas veces que estaba loca y la regañaba mucho y la mandaba a callar pues él estaba internamente haciendo su proceso de discernimiento y la virgencita siempre le decía Pierina ora por tu sacerdote y la beata le recomendaba y le daba el consejo de todas estas tribulaciones estas inquietudes ofrécelas y ora a la virgencita para que te dé la gracia de despejar tus inquietudes y de tener confianza en nuestro señor muy difícil la situación de Pierina porque porque inclusive el confesor y la madre superiora de las congregaciones donde ella siempre estuvo cerca las esclavas primero segundo estuvo con unas franciscanas le decían mucho tenga cuidado porque pueden ser apariciones del demonio pueden ser tentaciones de hecho cada vez que la beata desaparecía Pierina la lavaba en agua bendita porque era la recomendación de su confesor entonces Pierina se sentía muy angustiada y decía ¿será que es real lo que estoy viviendo? ¿será que las interlocuciones que tengo son reales? o el maligno me está haciendo una mala jugada y me va a tomar como instrumento para que yo diga cosas y mensajes que son contrarios a la voluntad de nuestro señor y la pobre sufría un montón porque no sabía si lo que estaba viviendo era real era de Dios o no lo era porque además su confesor todo el tiempo era indiferente y entonces la beata un día le dice Pierina este es el sacrificio que estás haciendo este es el sufrimiento que estás haciendo ella solita en su mente por eso la trataron mucho de loca de demente y como depresiva bueno entonces en esta aparición la virgencita le dice deseo que se haga aquí una piscina cómoda para sumergir a los enfermos esta otra fuente se debe reservar para beber entonces ya en esta aparición la virgencita le estaba diciendo cómo ir organizando este sitio entonces por eso hablábamos ahorita que hay una piscina donde los enfermos descienden y se bañan y hay otra fuente en donde ellos sí toman de esa agua hermoso y desde 1966 la virgencita decía todo eso y le pregunta a Pirina madre ¿cómo quieres que se llame la fuente? y ella le dice la fuente de la gracia así se llama ese es el nombre que nuestro señor Jesús y por supuesto la virgencita María han revelado la fuente de la gracia ella entonces le explica y le dice que quiere que todos los enfermos vengan a recibir la gracia de la sanación y diciendo todo esto abre sus brazos y Pirina dice sale un manto gigante no sé de dónde salía como que tenía la tela ahí guardada y salía un manto gigante gigante entonces Pirina le dice ¿qué significa este manto tan extenso tan grande virgencita? y ella le dice esto es para significar todo mi amor que abraza a toda la humanidad o sea la virgencita estaba totalmente feliz de esa misión de ese mandado de nuestro señor Jesús su hijo amado de poder hacer esta fuente de gracia para que los enfermos fueran y se sanaran y ella es muy insistente la virgencita dice enfermos físicos y espirituales esto es muy importante Carlos porque uno siempre cree que el enfermo es aquel que padece pues una enfermedad física notable como tú lo dices exterior el que tiene cáncer el que tiene eficiente pulmonar el que tiene leucemia pues que también es una especie de cáncer quien tiene todas estas enfermedades que sufren y que padecen y resulta que no o sea es enfermo también el que tiene enfermedades del alma cuáles son las enfermedades del alma la tristeza la depresión la baja autoestima tribulaciones internas las mismas angustias las angustias todas esas son enfermedades que inclusive dañan más hacen más daño hoy en día el estrés es una enfermedad mental espiritual que tiene muchos signos físicos el estrés de este mundo que te jala y te exige cada vez más por ejemplo entonces pues bien la fuente de la gracia es para todos los enfermos espirituales y físicos bueno esta es como la ya segunda aparición en Fontanel son cuatro apariciones en Fontanel las dos últimas son súper importantes y son súper importantes porque se presentan una el 9 de junio de 1966 ¿qué pasaba ese día? era la fiesta del Corpus Christi el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús la comunión que hoy en día se conmemora haciendo una solemne misa en donde se da las dos especies el vino y el la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesús comulga uno con la hostia untadita un poquito divino consagrado entonces en esta fiesta muy importante y de mucha gracia se aparece la Virgencita María en Fontanel previamente ya anunciado a Pierina entonces Pierina corre y va a verla y ella muy sonriente y hermosa la Virgencita María Rosa Mística le dice lo siguiente hoy mi divino hijo me envía de nuevo hoy es la fiesta del cuerpo del Señor fiesta de la unión fiesta del amor así mismo define la Virgencita María la fiesta del Corpus Christi es bellísima es una fiesta muy importante para nosotros los católicos y vuelve y alarga los abrazos y dice como desearía que este trigo se transformase en pan eucarístico en muchas comuniones reparadoras pues resulta que al lado de Fontanel yo me puse a investigar esto no lo dicen los cuadernos de Pierina pero me puse a investigar y resulta que al lado de Fontanel había muchos cultivos de trigo había muchos campesinos de la época allá en Italia que cultivaban el trigo y había unos campos hay muchos campos de trigo y entonces la virgencita ese día le dice eso a Pierina le dice como desearía que este trigo se transformase en pan eucarístico en muchas comuniones reparadoras y después con total majestuosidad dice la virgencita María querría que quisiera que este trigo transformado con él se hagan muchas formas recuerda que formas es una forma de decir hostia en España se usa mucho los españoles hablan de una forma eucarística son las hostias que se transformaran en muchas y fueran a Roma y que el 13 de octubre llegase a Fátima y entonces Pierina le pregunta virgencita pero todo este trigo hay que darlo para eso y ella le dice que se le refiera a esto a los propietarios del campo que sean generosos ofreciendo este trigo y que se busquen otros corazones generosos que cumplan mi deseo y cuál es el deseo a la virgencita María le dice le dice le dice Pierina y ella le dice que el 13 de octubre la se traiga una imagen en procesión acá y se ponga debajo de un cobertizo en la fuente y que ese día se instaure como la liga mundial de la comunión reparadora pido a los hijos de Montechiari que se preparen dignamente a recibir las gracias que mi hijo mi divino hijo tiene para ellos por eso que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a ser cristianos ejemplares para todo el mundo un ejemplo eso pasa y eso es lo que estamos celebrando hoy 13 de octubre digamos los que conmemoramos conmemoramos digamos los que seguimos a la rosa mística conmemoramos esa comunión reparadora que ella ha pedido hoy 13 de octubre así es y que nos pide la virgencita María en todas estas mensajes digamos rápidamente para que se nos quede son hay que prepararse para recibir la gracia porque ella promete después vamos a ver en su cuarta aparición lo que ella promete ese 13 de octubre entonces recibir muchas muchas gracias pero hay que prepararse para recibirlas entonces pide que nos preparemos 12 días antes segundo que nos arrepintamos de todos nuestros pecados no lo dice textualmente la virgencita pero claramente significa estar en gracia y si no estamos en gracia pues hay que buscar la confesión hay que buscar la confesión ese 13 de octubre para comulgar comulgar estando en gracia recibiendo a nuestro señor Jesús en nuestro corazón y esa comunión de ese 13 de octubre tendrá un solo propósito amigos del santuario y es reparar y reparar por qué reparar por todos los pecados del mundo aquí no solamente por los pecados de los sacerdotes no es por todos los pecados que cometemos los hombres porque esta este deseo de la virgencita maría nace de ella nace de su corazón para poder consolar a su amado hijo por todas las faltas cometidas por la humanidad porque los hombres seguíamos en ese momento pecando y seguimos hoy más más hoy pecando entonces pues el 13 de octubre es una bella oportunidad para consolar a nuestro señor Jesús para recibirlo en nuestro corazón y decirle reparo y te consuelo por todas las heridas que te hemos ocasionado yo pensaba Carlos tu campaña de adopta a un sacerdote que es fabulosa esa campaña hay que materializarla yo creo que hoy 13 de octubre un poquito es adopta la reparación de un pecado escoge uno escoge uno ese pecado que más te mueve por dentro o con el que luchas o aquel que te causa más reputación no sé hay una lista sin fin de pecados hay muchos pecados que uno puede reparemos por el aborto algo tan duro digamos estamos en campaña 40 días por la vida y podemos aprovechar para reparar por el aborto si por el aborto por la guerra por la corrupción bueno en fin hay muchos pecados y hoy puede ser un día en el que los invitamos amigos del santuario devotos de la rosa mística cargamos pidamos al Espíritu Santo que nos traiga por su gracia aquel pecado que le duele a nuestro Señor Jesús para hoy acercarnos a la comunión comulgar en gracia recibir a nuestro Señor y en el momento en que Él entra a nosotros con nuestros ojitos cerrados en la intimidad con Él como nos ha enseñado Pierina que Él Él entraba a nuestro corazón y se regocijaba ahí porque en ese momento nuestro corazón por su gracia se vuelve un paraíso Él pueda ahí encontrar consuelo ser reparado por esas fallas por esas heridas que le causamos por ese pecado que el Espíritu Santo te hace llegar al corazón para reparar por Él eso es hoy eso es hoy 13 de octubre posteriormente la cuarta y última visita en Fontanel es el 6 de agosto de 1966 en el 6 de agosto de 1966 la Virgencita María vuelve y dice mi divino Hijo me envía de nuevo para pedir la unión mundial de la comunión reparadora y que se celebre el día 13 de octubre es decir antes la Virgencita María le nace el corazón el 13 de octubre como comunión reparadora yo creo que después va y habla con su hijo Jesús y le dice Jesús yo pedí esto y Jesús se conmueve eso está no sé reflexiones mías Jesús se conmueve la abrazará la besará y le dirá gracias mamita linda y entonces ella ya después vuelve otra vez y dice mi hijo Jesús me envía de nuevo ya para instaurar el 13 de octubre como la comunión reparadora divino Jesús nada más que humilde Jesús dejarse consolar de nosotros nosotros consolando a Jesús esto es un atrevimiento creo yo pero pero él él se regocija en eso él se complace en eso y su madre querida la rosa mística nos pide que nos unamos en esa en esa liga mundial para reparar los pecados es una gran oportunidad es como si si cogiéramos ese día hoy 13 de octubre a nuestro señor Jesús y lo consintiéramos y lo no sé lo acariciáramos le diéramos besitos y tratáramos de limpiarle un poquito sus heridas por esos pecados que comete el mundo no sé así veo así vivo yo la comunión reparadora la verdad llevo tres años conociendo la comunión reparadora y conmemorándola como tú lo dices algunas veces he podido ir al santuario porque me cae en fin de semana y puedo ir pero cuando no me acerco al sacramento de la confesión y después comulgo y siento que cojo a Jesús en mis brazos y lo acaricio y lo abrazo y lo consiento como cuando se cae un hijo de uno y uno le limpia sus heridas con amor y con ternura y con total respeto y hoy me parece bien digamos que cada uno nos llevemos como ese pecado y pensemos en él meditemos en él y reparemos puntualmente por las heridas que el mundo nosotros mismos le causamos a Jesús por ese pecado pues bien resulta que eso dice nuestra señora después el 6 de agosto de 1966 Pierina super emocionada ella empieza a contar esto porque la virgen le dice necesito que esto se conozca necesito que se haga pero Pierina tiene ahí una gran prueba y es una prueba para todos los que seguimos esta historia el 24 de agosto de 1966 el obispo el canciller de la curia le hace llegar a Pierina un mensaje escrito una orden perentoria a Pierina del obispo en donde le prohíbe volver a la fuente oficialmente y donde la ordena guardar silencio que no divulgara este mensaje de la comunión reparada exactamente y Pierina lo hace y Pierina lo hace porque ella aprendió del propio Jesús en sus apariciones te acuerdas que Jesús le dijo algo y su confesor le dijo otra cosa y Jesús le dijo me complace que seas obediente al confesor entonces Pierina obedece y el 13 de octubre pasa llega y pasa no lo dice el libro pero no hay mayor descripción y Pierina dice que ella tuvo una gran tristeza en su alma ese día porque no pudo obedecer ni cumplir los deseos de la Virgen María por tanto entiendo yo que muy a mi pesar y al de yo creo que todos los que oyen este y tuyo también el 13 de octubre de 1966 no hubo comunión reparada no se llevó a cabo los deseos de la Virgencita el trigo el trigo de los campos que estaba de Fontanel que llegara de Roma a Fátima no sé si después no sé si después se hubiese hecho vamos a ver que seguimos en este itinerario pero el 13 de octubre de 1966 no fue posible de hecho después en el 11 de noviembre de 1966 de una manera privada en el altar de Pierina en su cuarto se aparece la Virgencita y Pierina se pone a llorar se pone a llorar y le dice Virgencita no pude cumplir tus deseos no me dejaron mis superiores no me dejan y Pierina perdón la Virgencita le dice a Pierina sé siempre humilde y dócil y le dice he sido enviada el día de la fiesta del Corpus Christi en ese momento para llamar a las almas al amor de la Santa Comunión Eucarística porque hay muchos hombres y también cristianos que quieren reducirla solo a un símbolo he intervenido para pedir la Unión Mundial de la Comunión Reparadora imagínense esta escena super conmovedora o sea Pierina además ya conoce ese mensaje más de fondo de la Comunión o sea ¿por qué Comunión Reparadora? porque la Virgencita en su corazón maternal quiere consolar a su hijo y nos quiere invitar a que lo hagamos también a que compartamos eso o sea nos dan un honor de poder reparar nos pide estar en gracia nos promete abundantes gracias ese día a quienes practiquemos la Comunión Reparadora pero también después en noviembre del 66 la Virgencita le dice a Pierina esto que es super fuerte y contundente y es la Liga Mundial de la Comunión Reparadora también la hemos querido instaurar porque ya muchos hombres y cristianos la ven como un símbolo ya dejamos de creer en la presencia de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía exactamente creemos que simplemente un rito más símbolo un símbolo simboliza a Jesús simboliza la última cena pero no es Jesús directamente no es y eso es lo que quieren reparar eso es un llamado de atención del cielo y es acuérdate acuérdate que ahí está Jesús ahí está mi hijo amado diría la Virgencita es Jesús Eucaristía mirándonos es Jesús Eucaristía sanándonos es Él es Él que se entrega una y otra vez que se dona se entrega a nosotros entonces amigos comunión reparadora estar en gracia prepararnos reparar por ese pecado comulgar y recibir a nuestro Señor Jesús pensando en en cómo consolarlo y cuarto reconociendo que Él está real verdadera y sustancialmente en el sacramento del altar en la Eucaristía así es ahí está Jesús esas son esa es la finalidad de la comunión reparadora ese es el porqué de la comunión reparadora la Virgencita María en esa aparición finalmente se va pidiendo oración y penitencia hija mía ella ella no se pronuncia finalmente si está triste o no porque no se pudieron conceder los deseos de la Virgen ve a Pierina la consuela y le dice hija oración y penitencia para salvar muchas almas y Pierina le dice Virgencita María Rosa Mística cómo quieres que ore más o sea como que Pierina le dice ah oro hago penitencia me sacrifico pero los superiores no me creen y no puedo llevar a cabo tus deseos cómo más quieres que ore cómo podemos orar y la Virgencita le responde con el Padre Nuestro el Ave María la Gloria al Padre frecuencia en los sacramentos y el rezo del Santo Rosario entonces cómo nos preparamos doce días antes de la comunión reparadora Padre Nuestro Ave María Gloria Sacramentos y el rezo del Santo Rosario Silvia qué mensaje tan claro los invitamos amigos hoy entonces 13 de octubre busquen la Sagrada Eucaristía en esta época tal vez es un poco difícil encontrarla hagamos ese esfuerzo busquemos en nuestras parroquias o parroquias cercanas y acerquémonos a nuestro Señor acerquémonos a la Eucaristía seguramente van a tener que inscribirse previamente hagámoslo con tiempo pero acompañemos a nuestro Señor hoy y ofrezcamos esa comunión reparadora que nos están pidiendo y hay una carta de pecados en fin así es hay muchas cosas por las que podemos pedir como les decíamos el aborto el maltrato en las familias tanto dolor que hay interior de las familias padres e hijos peleando internamente la soberbia el ego la vanidad tantas cosas los pecados contra la pureza los pecados contra la pureza recordemos cómo esos pecados le duelen tanto a nuestro Señor Jesús se lo reveló a la Virgencita María Pirina entonces ahí tenemos muchas cosas para poder hacer blasfemias confonaciones hay muchas cosas por las cuales hoy debemos reparar entonces amigos los invitamos nuevamente acérquense a la Eucaristía hoy con esto Silvia terminamos hoy les damos muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y los esperamos en un próximo episodio durante esta semana muchas gracias amigos nos vemos hasta pronto amigos chau Gracias por ver el video.